¡Hola amigos a todos! ¡Vamos! ¡Chan! Y aquí estamos otra vez en Life in Bunker y diréis ¿Por qué si ya te lo pasaste? Pues bueno, mientras veis la intro, que la verdad es que en los vídeos anteriores nunca saqué la intro para que sepáis que es lo que pasa Pues toda la temporada anterior, todos los vídeos que hice de antes que en los que me pasé el juego Fijaos el meteorito que destruye la tierra y por eso tenemos que vivir en un bunker bajo tierra, fijaos el pobre ahí Pues la partida anterior estaba puesto por un fallo del juego, estaba activado siempre el modo tutorial Por lo que los jugadores nunca pasaban hambre, ni necesidad de divertirse, de descansar, de dormir, etc Por lo que al final, pues la verdad es que me pasé el juego bastante fácil Por lo que ahora ya vamos a hacer un juego nuevo, quitamos el modo tutorial para que ya sea mucho más difícil Vais a ver que voy a necesitar hacer un montón más de cosas que antes no eran necesarios para sobrevivir, pero ahora sí Voy a coger que sea un mundo grande y ya que para tener un poquito de ventaja, pues el mineral voy a hacer que haya mucho Y el resto lo voy a dejar por defecto, que haya las típicas cavernas para bajar a los pisos de abajo, terremotos y los hombres topo Así que nada, vamos a empezar la partida, esto lo voy a llamar ¡A tope! Y vamos a ver porque ahora es mucho más difícil, vais a ver, porque voy a tener que gastar los recursos de forma mucho más controlada De hecho, ahora que nada más empezar voy a poner el pause para que no pase el... Pause, para que no pase, para que no pause el tiempo, para que no pase el tiempo Y bueno, lo primero, ahora ya si os fijáis, pues bueno, ya tengo un poco de todo, pero no tienen trabajo Ahora les pondré trabajo y si os fijáis también, sí que tengo almacenado pescado, pero no tengo nada de que cree comida No tengo ni una piscifactoría, ni huerto, ni nada Por lo que lo principal al principio va a ser crear algo de comer O sea, voy a hacer un agujero aquí, lo voy a ir haciendo ahora Voy a romper esta parte de aquí De hecho voy a romper toda esta parte de aquí Y todo esto de aquí, aunque esas piedras, mira, estas piedras de aquí no las puedo Porque voy a necesitar ampliar la investigación de la taladradora para que me llegue para romper eso De hecho, mira, lo que voy a hacer es en vez de romper estos Voy a romper por la parte de... Mira, aquí abajo y que además... ¡Uh! Aquí además tengo un montón de... De menas de esta Así que mira, toda la pared de esta y toda esta de aquí A la mierda Que hagan un caminito hasta ahí Mira, ahí parece que hay bastante hueco despejado Y también aquí para la mena Y de hecho, aquí voy a dejar un montón de espacio también A ver... Para empezar a hacerme aquí los huertos Y también tendré que hacerme la refinería para convertir los materiales estos en material de construcción O sea, uff... No sé, sinceramente no creo que consiga llegar hasta el ciclo 50 Que es cuando puedo llegar a la superficie Y... Haber sobrevivido todo esto Haberme pasado el juego Así que bueno, primero vamos a ver Voy a darle a uno de estos científicos Que necesitaré para la mesa de investigación Para sacar puntos de investigación Eso sí, trabajadores voy a necesitar bastantes Mira, este ya está ahí de... Un ingeniero, pues si se me rompe algo Uno de... Para recoger toda la basura que se me quede por ahí Y estos también a trabajar aquí De hecho, esto lo voy a cambiar De momento solo necesito un científico Cocinero y farmer De momento no necesito ninguno Hasta más adelante Así que bueno, de momento los voy a dejar así Vamos a darle al play Y voy a tener que construirlo primero Una... A ver, que me hago lo de farmeo El patch de vegetales No, no Primero me voy a hacer La mesa de investigación Que ya se están poniendo enfermos ¿Ya? Ah, se han electrocutado Se me ha... Ah no, esto es un hombre topo Que ha muerto Digo, hostia, no me jodas Que ya se me ha muerto un tío Nada más empezar aquí En el primer día de sobrevivir Se me ha muerto un tío ya Vale, no Vale, a ver Mira, lo del patch Este lo puedo poner aquí Sin suelo y sin nada O sea, con este como necesita suelo Ahí no voy a tener problemas Lo que sí que necesitaré Será ponerle ahora agua Porque agua no tiene Y el agua va a venir por aquí Por aquí, por aquí Ah no, mira Si lo pongo aquí Aquí ya llegará hasta aquí De aquí se transmite Ahí, creo, ¿no? De todas formas Lo pongo hasta ahí Y ya está Y ahora hay que ir con mucho cuidado Porque como me quede sin materiales Pues la voy a cagar Así que vamos a ir sacando ya Mena de aquí Con la producción Mining Machine Y voy sacando de aquí la mena Y le tendré que poner electricidad también Vale, pequeño terremoto Voy a tener que ir con cuidado Porque antes Muchas veces no me acordaba Y no le ponía electricidad a las cosas Y se me quedaron ahí Sin hacer nada realmente Vale, ahora sí que necesito un farmer Así que tú que estabas aquí Vas a ser farmer Y vas a coger vegetales Que por cierto Ahora el almacén que tengo aquí Es de pescado Tengo que hacerme otro Para hacerlo de vegetales O sea Hay que pensar en todo Mira, aquí lo dejo Perfecto Y ahora cuando lo construyan Le pondré que sea de vegetales Y ahora tengo que hacerme una refinería O sea Es que tengo que hacer un montón de cosas Y luego además Tengo que ponerles camas Para que duerman Una cocina Y unas mesas de cantina Para rollo comedor Para que puedan comer O sea Hay que hacer un montón de cosas Y encima Me voy a ir quedando Sin electricidad Y sin agua Y sin oxígeno Posiblemente Hostia, sí Sí, sí, sí Voy a hacer tres babies más Ahora que no tengo todavía Puntos de investigación O sea Voy a tener que hacer Unas mismas investigaciones Hay que hacer un montón de cosas Un montón de cosas Y tan poco material Aquí al principio Igual muero O sea Si muero Pues que no Que nadie se asuste A ver ¿Dónde puedo poner esto? Vale Lo tengo que poner En un suelo de concrete De cemento Así que Vamos a coger Suelo de concrete Y lo vamos a poner Por aquí Aquí ya cabe Creo De hecho Aquí Voy a hacer toda esta zona Así Perfecto Este de aquí Lo rompéis También Como quien no quiere la cosa Y nada A construir todo eso Y que es lo que tenía que hacer ahora La refinería 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 Voy a poner el pauso un momento Para que esto vaya despacito Porque si no Va pasando el tiempo Y al final Se me va a ir toda la mierda Refinería Ah, vale La refinería La tengo que poner Cuando esté acabado el suelo este Vale, vale Lo que sí que puedo ir haciendo Es una cocina A ver Estorajes Farming Producción En producción Esta no Está en Life Support Tampoco Residential Zone Cocina Mira la cocina La voy a poner aquí Pegada a esto Aquí O aquí Aquí como si fuera una especie de pared Ahí la cocina Que por cierto Necesitará Agua Y electricidad Electricidad Con eso ya le llega Y agua Voy a tener que hacer Hasta ahí Vale, vale O sea Ahora ya va a ser muy diferente De la partida que hice antes O sea Que esto ya Espero que no Se me vaya todo A la mierda Mira, aquí tengo más Para producción Producción Mining Machine Vale, aquí tengo otra de estas Mira, aquí en el huequecito Este que se me ha quedado Suelo de concreto Voy a necesitar hacer Suelo de metal En la parte de aquí Porque hay muchas cosas Que solo se pueden construir Sobre el suelo de metal Así que Vamos a ampliar esto de aquí Hasta No sé Hasta por aquí Ya veremos Porque esto realmente Se hace bien Cuando ya sabes Todas las cosas Que tienes que ir haciendo Y ya vas un poco más Sabiendo Mira, tengo que hacer esto Esto, esto Y esto Pero claro Esta es la primera vez Que juego con el modo este Que ya es que pasa en hambre Y de todo O sea, fijaos además Mira ¿Tú cómo estás? Mira, pues tiene Un poco de cansancio Algo de hambre Clean Oh, mira Les tengo que hacer ahora Duchas y cuartos de baño O sea, es que claro Esto ya no es tan fácil Como antes Y por cierto Agua Me queda Muy poca agua Y electricidad Aún me queda Pero agua Por cierto Voy a tener que hacer ya Más Life support Water pump Vale Water pump Porque no No tengo materiales ¿Lo veis? Ahora no tengo materiales Tengo la refinería Hecha ¿He hecho la refinería? No me jodas Que no he hecho la refinería No me jodas Que no he hecho la refinería Pues voy a tener que Desmantelar algo Porque si no No me llega la refinería Espera ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta la refinería? Sí, sí que me llega Sí que me llega la refinería Uf, menos mal Eh, a ver ¿Dónde lo construyo? Aquí pegaba esto Ahí Madre mía Menos mal que tengo Para la refinería Si no Si me hubiera ido ya Hubiera tenido que Desmantelar algo Pero vamos O sea, como veis aquí O haces las cosas Ya sabiendo Como las haces O se te va A la mierda Así que nada Le pongo aquí Electricidad a esto Porque la verdad es que Mena Mira, Mena tengo bastante De hecho Tengo casi el depósito Lleno de Mena Pero bueno Ahora en cuanto esté La refinería Esto va a empezar A bajar rapidito Eh, cuartos de baño Cuartos de baño Eh, ah no Water pump Tengo que hacer Otro water pump Agua Me queda todavía Uf, 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 uf Bueno va Vamos a hacer Cuartos de baño Cuartos de baño Zona residencial Bueno, esto es Una ducha Que va a estar Aquí, por ejemplo Hay una Y Aquí otra Y cuartos de baño Hay uno Y hay otro Vale, dos cuartos de baño Dos duchas De momento para esta población Creo que no va mal Eh, puntos de investigación Ya tengo Así que vamos al research Y vamos a poner El taladro Para poder romper Cosas, eh De piedra dura A ver Titanium drill Vale Vale Vale, creo que Con esto A ver Cuantos puntos tengo 101 Vale, ya está aquí Vale, vale Ya tengo todos los taladros Para poder romper Hasta las zonas Estas de piedra Que es más dura Y de momento De materiales No voy mal Bueno, me queda 46 Pero la refinería Me está transformando Ahora un montón De material Eh, vale Ahora otra cosa Basura, basura, basura Esto es el Contrero de basura Tiene 4 de 50 Tengo que hacer algo Que recicle la basura O sea que Uff, uff Y vamos justitos De material O sea, no sé yo Si he empezado bien O tengo que haber empezado Habiendo hecho Otro tipo de cosas A ver Reciclador ¿Dónde está? Ah, tengo que desbloquearlo Tengo que desbloquearlo Research A ver, ¿eso dónde estará? Estará aquí V-reactor V-gar purifier Garbage recycler Vale, ya lo tengo A ver ¿Esto qué es? Vale Un 25% Más rápido El reciclador Uy Este más todavía Pero ahora mismo No tengo Pero bueno Vamos a hacer ya El reciclador Lo voy a poner No tengo material Disculpa 250 Y por cierto Me faltará Agua Me faltará Y efectivamente Me faltará agua O sea, ahora mismo Lo que tengo que hacer ya Es otro Water pump De estos Que no puedo hacerlo Porque necesito 250 materiales Solo tengo 93 94 Vale, pero Bueno Los voy a conseguir Pero voy a tener que esperar Un rato Y una enfermería Coño, una enfermería Espera, no tiene agua Esto de aquí no tiene agua Vale, ni me había dado cuenta De que esto de aquí No tiene agua A ver Lo podría traer Ay, esto aquí tampoco La cocina no tiene agua A ver Hasta ahí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale No es nada fácil O sea, cuando jugas En el modo este Que tienes que hacer de todo No es nada fácil Y además ahora dirás Bueno, ya tienes un poco de todo No, porque voy a necesitar Hacer Bueno, aparte de terremotos Que te pueden mandar la mierda Necesitaré hacer Eh, zonas de descanso Un sofá Una bicicleta A ver, la bicicleta Creo que no necesita electricidad La puedo poner aquí En plan pequeñito Me va a quedar todo un desastre Pero para mí lo principal Es tener un poco De todo lo que necesito Y un sofá Para descansar Aquí Vale Hostia, 36 Vale Voy a necesitar Material Podría hacer otra refinería Para ir más rápido Como me fijaos La refinería va bastante rápido La verdad Puedo hacer que la refinería Vaya más rápido A ver Con el research Refinería ¿Eso dónde estará? No sé dónde estará Ahora mismo Toolbox No, esto son para Todo tipo de cosas Ah, mira Tengo que hacer también La cama Esta la Bunkbed Es la litera Para que puedan dormir De hecho Camas ¿Hay camas? No, hay un sofá Solo De momento Solo pueden descansar En el sofá Pues voy a hacer una litera Residential zone Litera Aquí Al lado del sofá Enfrente del sofá Ya sé que va a quedar Una mierda Pero es igual ¿Y qué es? Mira Han nacido ya los tres bebés Vale Dentro de poco Voy a tener más trabajadores Que por cierto También gastan más oxígeno Y ahora mismo De oxígeno Tengo que hacer Otro de oxígeno O sea Ya veis Como voy justito Tengo que hacer Una bomba de agua Y lo de oxígeno Y no tengo materiales De momento para nada Y tengo que esperar Y como algo se me vaya A la mierda Este bunker Se va a ir al carajo A ver Para romper esto A ver Voy a romperlo Esto no gasta materiales No, no gasta material Menos mal Ya puestos Esto lo dejo así Esto lo rompo así Voy a hacerme aquí también Una especie de zona Más grande también Vale Y eso va a romperlo todo La cocina ya funciona ¿No? Vale Y aquí está el de la mesa Investigación Tengo que hacerme una enfermería También Madre mía Madre mía No, no, no sé Yo si voy a sobrevivir aquí Enfermería cuesta 150 Que todavía no tengo Para hacerla Pero lo primero Va a ser agua Porque la bomba de agua Está, vamos Está sufriendo Para sacar tanta agua Guau Solo me sobra Un 10% De lo que produzco Sí, pues nada No, necesito agua Necesito agua Lo siguiente Y luego oxígeno Que si no se van a morir Asfixiados Uff Bueno, como veis Está siendo bastante Más complicado Que la partida anterior Que hice Pero Bueno Si fuera fácil No tendría emoción ¿No? Lo que podría hacer Es quitar suelo Bueno, no Suelo lo voy a dejar De momento ¿Esto qué es? No tengo cocineros Es verdad No tengo cocineros Tengo un farmer A ver Y un trabajador Vale Y tu cocinero Vale, ya tengo un cocinero Ya tengo un cocinero Ah, espera Ya se ha puesto La nevera que he hecho aquí Vale, ya está La nevera está para vegetales Vale, vale, vale Vale, vale Y tengo el patch Este De vegetales O no lo he llegado a poner No he puesto No tengo para plantar vegetales Hostia, pues en cuanto Se me acabe el pescado Se me morirán de hambre No, no he hecho El vegetal patch Seguro que no No, no lo he hecho Madre mía Se me van a morir de hambre Ya verás Ya verás Porque estos ¿Cómo están? Uf, empiezan Mira, este tiene toilet Pues voy al baño Lo que pasa es que No sé si va automáticamente Pues se lo tengo que decir yo Si lo pongo así ¡Pam! Ve al baño Pues va al baño ¿Lo ves? Ahora va corriendo ¡Corre, corre, corre, corre! Y está en el baño Pero no sé si lo hace automáticamente Eso lo tengo que decir yo a todos Porque sería un coñazo Ir uno a uno Diciéndole Ve al baño Ve al baño Ve al baño No lo sé Creo que esas cosas Las hacen automáticamente 135 Vale, dentro de poco Me puedo hacer ya lo de agua ¿No? A ver Life support Water pump 250 No, no puedo Ni de coña Farming Vegetable patch Mira, puedo hacerme Lo de vegetales Aunque de momento Teniendo comida almacenada Creo que no habría problema Creo Otra cosa Es que empiecen a morirse Mediambre A ver Mira, el de la cocina ¿Dónde está la cocina? ¿Es esto la cocina? Vale ¿Está cocinando? No lo sé ¡Hostia! Claro que no hay mesa No hay mesa No hay mesa No hay mesa para que coman Cantina Mira, la cantina Aquí en medio Que no molesta O molesta a todos Es igual No lo sé Me da igual Pero necesitamos una cantina Vale, a ver si el cocinero A ver Le puedes decir que prepare platos Oye, tú prepara este plato Le puedes decir que prepare cosas más Si combinas varios ingredientes A ver Dame los ingredientes Vale, pero solo tengo De momento solo tengo Pescado almacenado Y vegetales Vegetales ninguno Porque no tengo Ni siquiera lo de Lo del huerto de vegetales O sea que de momento Solo pueden comer pescado Este que estará haciendo Sí, mira Lo ves Está haciendo pescado Directamente Que además este Ahora se irá a la mesita Dejará las bandejitas Mira, estas son bandejas Para que la gente cuando tenga hambre Coma Creo que voy a tener que hacer Otra mesa ¿Cuánto cuesta las mesas? Porque igual 20, vale Solo cuestan 20 Pues voy a hacer aquí otra mesa Que cuesta poquito Esto es un hombre topo Que se ha muerto O sea que se me ha muerto No, un hombre topo Que se ha muerto Menos mal Vale, vale, vale Aquí tengo otra mena de mineral Que de momento No voy a construir Porque con estas dos Me están sacando bastante Vale, ahí tengo dos mesas En cada mesa Creo que solo hay Para cuatro raciones Y la gente cuando tiene hambre No come O sea, lo tengo que decir yo Porque este de hambre Está al 33% A ver tú Ve a comer Se sienta Se pone a comer Pero pues se lo he dicho yo Voy a esperar a ver si la gente Cuando tenga mucha hambre Se pone a comer Así porque sí O se mueren de hambre A no ser que yo les diga Que coman 187 Vale, cuando llegue a 250 Tengo que hacer El water pump Luego tengo que hacer El generador de oxígeno Hostia, tengo que crear Otros tres babies A ver Científico Cocinero Y No Cocinero y farmer Sí, científico Cocinero y farmer Igual necesito otra incubadora O de momento Creo que con esta incubadora Ya voy bien A ver Los que han nacido antes Pueden trabajar Sí Un reparador Y los otros Creo que todavía no Todavía son pequeños La mesa La enfermería Voy a hacer la enfermería Porque si no En cuanto pasen Movidas estas Se me van a morir Se me van a morir Se me van a morir 150 Vale, la enfermería La puedo hacer ya La puedo poner aquí Ah, sí La puedo poner sin suelo Sin nada La enfermería Aquí Mira tú por dónde Y científicos Necesitaré dos O sea que este Janitor fuera Y tú Ahora eres científico O sea, has pasado de ser El chico de la limpieza A ser el enfermero De aquí De toda la zona También tendría que crear luces Aunque no sé si las luces Realmente influyen Pero aquí por ejemplo Una luz Y aquí otra luz Que pueden pasar por encima Sin problemas Y eso sí Electricidad Hay electricidad Y este sí que tendrá electricidad Vale, perfecto Un poquito más de luz Creo que no influye Mira, ese ya tiene luz ¿Cómo va el reactor? Solo me sobra un 12% Es que además Tengo que hacerme otro reactor Madre mía O sea, estoy al límite De todo A ver, el reactor grande Reactor grande Investigado 80 Purificador de aire grande Vale, también voy a hacer El purificador de aire grande Uff Y ahora solo tengo 100 Necesito otros 150 Para poder hacerme El extractor de agua Que eso sí que tiene que ser Lo siguiente Porque Tiene que ser lo siguiente Que si no Estos me voy a quedar Ya sin nada A ver De pescado Solo me quedan 27 Hostia, no Tengo que hacerme El huerto de vegetales Y eso consume agua Que creo que no me queda Agua suficiente A ver Aquí Lo de vegetales Que esto necesitará agua Supongo Electricidad No creo No sé Ahora luego me lo pondrá Vale, pero por lo menos Ya podré hacer vegetales Eso sí Me estoy quedando Sin materiales Y sin nada Luego Bueno, claro El pescado Tengo aquí el que está almacenado Pero no puedo hacer más pescado Para eso tendré que hacer Una pistifactoría Con lo cual Gastaré bastante agua Con lo cual voy a necesitar Hacer el water pump Con lo cual Para mantener el water pump Voy a tener que hacer otro reactor Y para hacer el reactor Necesito materiales Relájate Ah, vale Sí, sí Que necesita electricidad ¿Por qué necesita electricidad? Si esto es un Es un huerto Pero bueno Claro Tendrá Necesita luz Supongo que tendrá Movidas para luz Y todo eso Vale Necesito un farmer Que creo que ya tenía un farmer Sí, aquí tengo un farmer Vale, vale, vale Este ya se dedica a farmear Perfecto Akira Turan Pues mira Tú en vez de Akira A ver Ah, no lo puedo No puedo cambiar el nombre Claro Mira, voy a poner a uno Uno de los niños A la niña esta Hilarita Kada Es una chica Viciosilla Ya veremos ahí Sí, dura Hombre, hasta el final Va a llegar porque son 50 ciclos Que se supone que son 500 años Y cada uno de los personajes Vive creo que son 15 ciclos O sea que hasta el final Ninguno de estos va a llegar Hasta el final Eh, mira, sí, sí Que está durmiendo Está durmiendo Hay dos tíos durmiendo solos O sea, está este de aquí Y el de ahí abajo No sé si voy a necesitar Mira, ahí están Akira y Inward Coleridge Están durmiendo Igual necesitaré más Más camas No lo sé 134 todavía No puedo A ver cuánto cuestan las camas Bueno, las camas Creo que de momento No son prioridad Prioridad es el agua Ahora mismo es el agua Y dentro de nada El aire El aire En cuanto nazcan Los tres que van a nacer Estaré al límite del aire Y el agua Me sobran Necesito materiales Electricidad De aquí me sobra Un 9% Hostia Creo que necesito Hacer el reactor A la de ya Pero a la de ya ¿Rectorente cuesta 500? ¿Qué me estás contando? Pues creo que el tema Va a estar en pasar el tiempo rápido Ahí está Pasando el tiempo rápido Para conseguir más materiales Porque si no Tengo que hacer primero El reactor Porque si no No tendré energía Ni siquiera para el water pump ¿Cuánto gasta de agua El water pump? 40 Y tengo libres de energía Si, si que me llegaría Si, si, si Pues el water pump Si que lo puedo hacer Vale, pues lo primero Que voy a hacer Es el water pump Uff Y luego ya tendré Que hacer el reactor Esto está almacenando Vegetales ¿No? Porque no está almacenando Vegetales Si estoy produciendo Vegetales Ah, porque está madurando Todavía Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale A ver Estos no están creciendo Los niños Si, vale, vale Pues mira Otro cocin... No Eh, eh, eh Ya tengo más people aquí A ver Otro trabajador Un cocinero por si acaso Y un reparador Y voy a hacer otros Tres babies De esto De esto Y de esto A ver Puntos de investigación Tengo de sobra De momento Hostia, el reciclador Se me está llenando De basura Tengo que hacerme un reciclador También, madre mía No sé yo Espera, espera, espera Velocidad normal Ya puedo hacerme el water pump Ya puedo hacerme el water pump ¿Por qué no me deja ahí? Requiere suelo de concrete Vale, aquí Pues ahí Vale, esto Y ahora sí que necesitaré El oxígeno El oxígeno El oxígeno El oxígeno El oxígeno Es que claro Se me junta todo Big air purifier Ah, mira Sí que me lo puedo hacer Pero me faltará agua Ah, no Pero claro Agua ya tendré Porque estoy haciendo esto Perfecto Pues nada Agua Vale Se me ha muerto uno No sé si de viejo No, tenía siete ciclos No sé de qué ha muerto ¿Se habrá peleado Con un hombre topo? Sí Sí, porque ahí está El hombre topo muerto Y este es el que ha muerto Vale, va Pues que me hagan esto Y lo siguiente que tengo que hacer Es la energía Que se me tiene que estar quedando En la mierda A ver Agua Oxígeno A ver Vale, vale Este está produciendo Agua de sobra A ver Vale, ahora agua tengo de sobra Oxígeno todavía ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No está funcionando el oxígeno? Purificador de aire Le falta No le llega electricidad No le llega No hay suficiente electricidad No me queda electricidad Tengo que hacerme un reactor Que son 500 O 350 Si me hago un reactor pequeño Pero es que el de 500 Te da el doble Y te cuesta menos del doble Y oxígeno En cuanto nazcan Los bebés Me va a hacer falta Oxígeno Me va a hacer falta Oxígeno A ver, espera Esto es un Big air purifier Voy a desmantelar No Si desmantelo los pequeños ¿Cuánto material me dan? A ver Necesito Purificador No, 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 no Vale, si desmantelo los pequeños Habrá energía Para los grandes Y espero que al desmantelar estos No me quede Sin suficiente oxígeno Esto para cuando Esto da para 10 O sea, que este da para otros 10 Tendré para 20 O sea, que desmantelando estos dos A esto le llegará energía Y tendré oxígeno Para más personas Oh Vale, se me está acabando el oxígeno A ver, dime que ahora te llega Electricidad Dime que ahora te llega Electricidad Se me está acabando el oxígeno Dime que te llega Electricidad ¿No le llega Electricidad? ¿Todavía? ¿No le llega Electricidad todavía? Sí, sí, sí Tengo de sobra Tengo de sobra Ahora le tendría que llegar ¿Por qué no le llega? ¿Por qué no le llega? ¿O no tiene cables? Sí, sí, está aquí al lado Sí, venga, venga Tienes electricidad Tienes electricidad Tengo electricidad de sobra Y el oxígeno Se me está yendo a la mierda Tengo electricidad de sobra Me sobran 80 kilovatios casi ¿Por qué no le va? Lo desmantelo y lo vuelvo a construir A ver si es que es un bug o algo Pero es que si no Se me van a morir asfixiados Oxígeno al 81% Big air purifier Aquí, en cuanto desmantelé este Que construyan este Venga, venga Consume 30 Y me sobran 80 Creo O sea, que sí que voy a tener Para hacerlo Venga, venga, venga Ya está Vale, ahora construidlo ahí Construidlo ahí Y decidme que sí voy a tener oxígeno Porque se me están empezando a asfixiar Hostia, ¿y esto que son vómitos? Basura ¿Por qué? ¿Está el contorno de basura lleno? No, no está lleno ¿Por qué no? ¿Los de limpieza? ¿No tengo gente de limpieza? No, ni uno, ni uno, ni uno A ver, tú ahora es de limpieza Uff Cocinero con uno de momento me vale O sea, que este también de limpieza No tenía a nadie de limpieza Claro, se está todo lleno y llenando de mierda A ver Oxígeno, oxígeno, oxígeno Dime que vas a funcionar ¿Funciona? No ¿No le llega electricidad? ¿Pero cómo que no le llega electricidad? No, claro No, no, no No hay suficiente No hay suficiente Me quedan solo 24 Y necesita 30 Su puta madre Se me están asfixiando Se me están... Necesito quitar algo Necesito quitar algo Que consuma electricidad A ver, mira Eh, sí Cable, cable, cable A ver Este cable lo rompo Así esto no gasta electricidad Y así por lo menos Que le llegue aquí Como ore Tengo bastante ore guardado Esta no me hace falta de montón No es imprescindible Vale, esta ya no tiene electricidad Vale, ya funciona Ya funciona el purificador de aire Ya está subiendo el oxígeno 49 50 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uf A ver Utilities Electricidad Necesito hacerme el generador grande En cuanto tenga En cuanto tenga más A ver Eh, limpieza Limpieza, limpieza A ver ¿Este qué es? Akira Akira Zapata Que nombre más raro aquí Akira Zapata Este es trabajador ¿Dónde estamos de limpieza? Este es de limpieza ¿Por qué no va a limpiar? Vale, vale Ya está limpiando ya Está limpiando ya Solo tengo uno de limpieza ahora ¿Dónde está el otro? Bueno, el tiempo que va a ser rápido A ver Prioridades Eh, vegetales Tengo Pescado Se me está No, pescado ya se me ha acabado Pues nada Este que almacene vegetales Porque como ya no tengo para hacer más pescado Más adelante ya lo haré Vale Vale, están naciendo O Los contenedores de basura están llenos A ver Velocidad más lenta Tengo que hacer el reciclador Pero no tengo electricidad Para hacer el reciclador A ver Reciclador ¿Dónde está? Está en el No, ¿En producción? Reciclador ¿Cuánto consume? 40 kilovatios Necesita un suelo de metal además O sea, no, de concreto Aquí Madre mía Qué puto desastre Lo voy a hacer Aquí Aquí bloqueo el sitio Ahí Y me va a faltar Electricidad Solo Ah, no, no Sí que me sobraran 4 kilovatios Para el reciclador de basura El reciclador es que está lleno A ver Ya tengo reciclador Madre mía Cómo voy Cómo voy aquí Ajustadito de todo A ver Tengo que hacer El reactor Lo siguiente es el reactor Electricidad Me dará el reactor Y agua En principio tendrán Y oxígeno también tienen De agua voy bien Vale, de agua voy bien Me sobra De sobra Me sobra Y el reciclador está aquí Perfecto Se me están constipando Enfermedades Yo no sé si tengo Tengo Ah, vale, vale, vale Aquí está el enfermero ¿Dónde están los enfermos? Mira, este se ha puesto A hacer ejercicio Automáticamente Vale, sí que hacen cosas Ellos solos Y este se está comiendo solo Y los que están enfermos Madre mía Fijaos cómo están Están hechos Mira, necesito que hagan Ah, deporte Ya tengo una silla De estas para hacer ejercicio Estos que se pegan Por la silla No 106 Necesito 500 Para un reactor En serio Para cuando necesite Los 500 Cuando llegan los 500 Ya se me han muerto Tío De yo que sé qué De todo se me han muerto Bueno Que pase el tiempo rápido Podría hacer otro Otra refinería Pero esto debe de consumir Un montonazo Consume 30 Y cuesta 100 Espera un momento Esto lo tengo que ampliar ya Porque si me estoy quedando Sin espacio Así que todo esto Dejadmelo despejadito Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Vale A romper todo eso Necesito hacer más babies Necesito hacer más babies No, esto no Eso, eso Eso de aquí Ahí estamos Cuentos de investigación Tengo de sobra 300 y pico Sí, sí, sí De hecho Vamos a ralentizar un poco el tiempo Y vamos a Reactor grande Ya está Proficiador de aire Ya está Ah, mira La cámara de reciclaje Para que quepa el doble Vale, vale, vale Mira Uh La refinería Para que vaya más rápida Uh, vale, vale Me va bastante más rápida La refinería ahora Mira, mira, mira Oh yeah, oh yeah, oh yeah Vale Pues con la mejora Que le he hecho a la refinería En principio No necesitaría Otra refinería Con esta ya va más rápida A ver Hay gente Más gente que va a trabajar Sí A ver, tú Trabajador Eh No Se me ha roto Oh no Se me ha roto Lo del agua Y no le llega agua A la incubadora ¿Dónde está la incubadora? Aquí No, ya la han arreglado Ya la han arreglado Menos mal Menos mal que han estado rápidos Mis trabajadores Vale, esto ya es grande Aquí Puedo ir haciendo suelo A ver Aquí suelo de concrete O sea, de cemento Se está muriendo de hambre Eh, 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 eh Se me está muriendo de hambre Cocinero Cocinero Vale Es que no da basto No, no da basto Necesito Necesito otro cocinero Otro cocinero Eh, tú Vale Tengo dos cocineros ya Dos cocineros Es que esto tampoco sé cuánta Cuánta comida da A ver cuántos vegetales tengo Cero 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 Ah no, y este tiene nueve vegetales Pero muy poco No voy a necesitar hacer Uff No, necesito hacer el reactor Necesito el reactor A la de O sea, en cuanto esto llega a cien Hacer el reactor A ver cómo van de hambre Vale, esto es que no tienen entretenimientos Tengo que ponerles algo para que se entretengan Porque si no, creo que no te hacen caso cuando haces las cosas A ver Vale, la máquina de baile Voy a desbloquear la máquina de baile ¿Dónde está la máquina de baile? Aquí está Máquina de baile No Me irá de virtual Vale, vale, vale Dance machine Vale, aquí tenéis una máquina para bailar todo lo que queráis Aquí al lado de esto Uff No, no me llegará electricidad para manejarla ¿Esto cuánto consume? No sé lo que consumirá, pero ¿Puedo hacerme un reactor pequeño? Mira, voy a hacerme un reactor pequeño Y en cuanto tenga más materiales Lo amplío a un reactor grande Y ya está Ya está, reactor Reactor Construidlo Y así tendré energía Porque si no voy a estar todo el rato en la mierda Mierda lo de basura Está siempre a tope ¿El reciclador? ¿Dónde está el reciclador? Aquí Trabaja, trabaja más rápido Trabaja más rápido Vale, esto ya está Y no le llega ni electricidad Pero Ahora esto ya va a ocuparse Ya van a hacerlo Vale, vale, vale Vale, me estoy recuperando Eh, yo tenía Aquí tengo más ore Y aquí tengo una grieta Y más ore Vale, eh, reactor Porque nadie está haciendo el reactor Así es que va lento Ah no, el trabajador que estaba haciéndolo Se ha dejado de hacerlo Vale, ahora ha venido otro Bien, bien, trabaja, trabaja Reactor Oh yeah Allá tengo todo Con energía Ahora de energía Tengo de sobra No sé En cuanto tenga más material La desmantelo Y me hago el reactor grande Ahora ¿Qué es lo que necesitaba? Vale, otra Farming De estos Vale, voy a desbloquear A ver Esto de aquí Tengo puntos de sobra Vale, para esto Para el acuario A ver, tengo de sobra Sí Y para las frutas Vale, voy a hacer Un acuario Y frutas Mira, está bailando ahí Oh yeah La máquina de baile Vale, acuario Y frutas Acuario Y frutas Eh, farming Green patch Solo se puede construir Sobre suelo de metal Pues voy a tener que hacer Suelo de metal Porque no tengo Más suelo de metal Metal Vale, todo esto Suelo de metal Hasta aquí Construye Y todo esto De concrete Construye Vale, ya está Vale, voy a hacer Eso y una pistifactoría Eso sí Necesitaré un almacén También O sea, ya Por lo menos ya voy Ya voy un poco Recuperándome Pero Estoy Siempre Al límite De la muerte Y la destrucción A ver, mira Tengo para otro científico Sí, pero de igual Mira, este que sea Reparador Trabajador Y ya está Ah, no Y este Farmer también Otro farmer Dos farmers Vale Tienen hambre Tienen hambre Tienen hambre Grain patch Vale A ver Aquí de grano Y aquí la pistifactoría La puedo hacer A ver si hacer el suelo este La pongo aquí abajo Venga va, venga va, venga va Haz los suelos Haz los suelos Y ahí está Que esto necesitará electricidad Por cierto Electricidad y agua Electricidad Y Agua Vale, vale Eh, hay alguien que se me está muriendo Tengo una enfermería Se supone que tendría que hacer algo De la enfermería Y está todo lleno de mierda ¿Qué pasan con los Los janitors? ¿Tengo janitors? Ni uno Ni uno Ni uno solo Tu janitor Eh, cocinero No, cocinero sí que lo necesito Aquí otro cocinero también Tengo tres cocineros Vale, tres cocineros Dos farmers Y tres Tres científicos No, dos científicos Y este ahí también Otro janitor De momento tengo que limpiar Ahora mismo no tengo que construir Demasiadas cosas Vale, tengo que hacerme Un almacén Para esto A ver Ahí y ahí Un almacén para pescado Y otro para Cereales Ya han nacido los tres babies Vamos a hacer otros tres Ahí estamos Quiero mantener una población De entre 20 y 30 No más Porque si no Necesitaré un montón de comida Un montón de cosas Y esto al final Será un caos O sea, voy a mantener siempre Una población de entre 20 y 30 A ver si construyen esto De electricidad y todo eso Voy bien Porque sí, sí, sí De oxígeno ¡Oh! De oxígeno, 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 oxígeno En cuanto nazcan esos tres Voy a necesitar más Life support Big air purifier ¿Por qué no lo puedo poner ahí? ¿Por qué no lo puedo poner ahí? Pues bueno, aquí Purificador de aire grande Y de agua voy bien, ¿no? Bueno, todavía Todavía me llegaba para el agua A ver Este para Fruta No, ¿qué he hecho? Cereales Y pescado, ¿no? Sí Cereales y pescado Vale, tengo dos de vegetales Uno de cereales Y uno de pescado Se me está muriendo gente Creo que sí Se ha muerto No sé si de viejos o qué No, de viejos no Porque ninguno ha llegado hasta el ciclo 15 Inkbar A ver Ha muerto ¿Por qué ha muerto? No lo sé No me lo pone No sé si es que se ha peleado O es que se ha muerto De De aburrimiento Yo que sí Mira, los pescados ya están ahí Oh, ya Mira cómo crecen los pescados Y cómo crecen mis cereales Vale El cocinero está trabajando Sí Mira, mira, mira Con la sartén y todo Qué épico Con la vitrocerámica Ahí un asadito Unas hamburguesitas Qué guay La verdad es que de cerca se ve bastante bien O sea, son gráficos muy simples Pero Pero mola cómo se ve Vale, pues De pescado Eh Algo se ha roto Qué coño 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 se ha roto Qué se ha roto Una máquina O agua No El agua está todo bien Electricidad Electricidad Está todo bien Se ha estorpeado una máquina No sé cuál Esta es porque no le llega electricidad Que por cierto Ya le puedo poner la electricidad Porque ya tengo Electricidad Bien Ahí Construye Vale No, de electricidad Cómo voy ahora Electricidad Bien Este de aquí Mira Si lo desmantelo Puedo hacerme el grande Lo voy a desmantelar Se me quedarán unos segundos Sin poder construir cosas Pero Ya me podría hacer El reactor grande Que me da Un montón De Power Así que nada Desmanteladlo En cuanto podáis Rápido Rápido No lo desmantela A nadie ¿Qué hacen eso? Se están Están hablando Ahí Chocándose las manos Mientras el otro Trabaja A ver Life support Big reactor Y se supone Que me dará 350 De material Venga Venga Que me falta Electricidad Me falta Electricidad Me falta Electricidad Espero que mide Todos los materiales Porque si me da La mitad Ya no Ya no tengo Para hacerme Reactor grande Venga 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 Ya está Ah mierda Tienen que recogerlo No No me ha dado Los materiales Ah vale Si si Ahora los janitors Tienen que venir aquí Recoger los materiales Venga Venga Recoge los materiales Que no tengo Electricidad Se me ha quedado Todo sin electricidad Recoge los materiales 308 309 A ver 336 No se si me va a llegar Son 550 No me va a llegar No me jodas No me jodas Ah A esto Le voy a cortar Ah no 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 Lo que me falta son materiales Necesito 400 Mierda No me los ha dado todos Mira Ya tenemos el primer anciano Que no trabaja Necesito algo Desmantelar algo Para que me de Voy a desmantelar esto Esto Es que no se cuanto me da 550 es lo que costaba ¿No? Pues esperaré Esperaré un poco Esperaré un poco Que costa 500 Vale vale Solo me faltan 12 Que se me está yendo toda la mierda O sea Todo esto está sin funcionar Venga venga 98 99 500 Ahí está Reactor grande Rápido 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 A ver Fast disassembling Esto también Y esto construye más rápido Ah mira Me falta material O sea Me faltan puntos de investigación Pero bueno Es igual Lo se ha empleado un poquito Y ahora ya construye más rápido que antes Y En cuanto esté eso Ya le podré dar Ah no Eso ya le da electricidad ¿No? Si este ya tiene electricidad Lo que le falta es El reactor ¿Y qué pasa con los janitos? Que está todo lleno de mierda No recogen Voy a tener que hacer más Ah mira Si si que está limpiando ¿Eso son vómitos? Ah no No está limpiando Este es un Este es un anciano No lo sé Venga va 99 Y 100 Eso ya está Vale Electricidad de sobra Agua Apuraditos Voy a hacer otro de agua Ahora que ya tengo materiales También Life support Eh eh Water pump Cuesta 250 Mierda Se me ha roto un cable No sé dónde se ha roto el cable Pero creo que no está afectando a nada Porque todo sigue teniendo electricidad Ah no Si se ha roto el cable este de aquí Creo que a la ver mierda ahí Hace que Que se rompa más fácilmente el cable Puede ser Mierda Se me han muerto Se me han muerto dos Lola Se ha caído de la cama ¿Cómo que se ha caído de la cama Y se ha roto un tobillo? ¿Qué mierda es esta? Se ha caído de la cama Y se ha roto un tobillo ¿En serio? Por aquí hay un hombre topo Esperando la ocasión para No Dos hombres topo Tres hombres topo Y encima no tienen comida ¿Cómo no tienen comida? Mira si Están comiendo Están comiendo Creo que necesito hacer Más mesas Voy a hacer más mesas A ver Residential Cantina ¿Qué pasa? Se están enfermando todos Se están yendo a la mierda Se están yendo a la mierda Voy a hacer otra cocina Voy a hacer otra cocina Residential zone Cocina Menudo puto caos Menudo caos de cocina O sea Caos de bunker Tengo aquí A ver Electricidad Esto tendrá que venir De Mira De aquí ya le llegará electricidad Y si le pongo agua De aquí ya le llegará agua Y necesitaría hacer otro cocinero Esos no trabajan Este es un farmer Farmers ¿Qué? ¿Tengo uno solo? Cocinero Mira este ya está ¿Y este por qué no trabaja? Si tiene Ah no Tiene 12 Está a punto de morir Por cierto Están todos entre tristes Y irreguleros No hay ninguno Que sea feliz aquí No es el bunker De la felicidad No es el bunker De la felicidad Bueno De momento Se está aguantando Eh Duchas Duchas Si tengo duchas Sower pod Si tienen dos Sower pod Y están sin ocupar Igual es que Desde ahí no pueden entrar Claro no Es que Ah Si si O sea Esto está fatal hecho Está fatal hecho Las he puesto de forma Que no pueden entrar Creo ¿No? Ah si si Que puede entrar Acaba de entrar uno Al software Es este de aquí Al que no se puede entrar Porque está como atrapado Este lo voy a desmantelar Está muy mal puesto Por mi parte La verdad Muy mala planificación ¿Esto qué es? ¿No tengo científicos? Un científico ¿Qué pasa? Que se me están muriendo Hostia Esto empieza Esto empieza A estar Escaso Necesito más gente Pero es que la mayoría Son viejos O recién nacidos Tengo que hacer Tengo que hacer Más babies Eh No estaba haciendo ninguno Ahora No me jodas Ah No tengo puntos De investigación Porque no tengo científico Bueno si está aquí El científico ahora Pues que salga Que salga aleatorio No gasto ningún punto Pero salen Yo que sé Igual salen todos trabajadores Que ningún científico Yo que sé Y voy a hacer otra incubadora Lo voy a necesitar Hacer un poquito más rápido Aquí los Está en producción Sí La incubadora 150 de material ¿Por qué no puedo construir aquí? Pfff Futo caos Ahí te quedas Vale Incubadora Y creo que el vídeo Lo voy a dejar por aquí De momento voy tirando Bastante justito Bastante justito En cuanto tenga la incubadora Ya empezaré a hacer gente Más rápido Y necesito Pues cocineros Bueno Farmers creo que tengo Tengo un poco de todo Comida Vegetales No hay ni uno No hay nada de vegetales Ni nada de grano Ni nada de pescado Que no tengo Tengo farmers Tengo un farmer Dos farmers Y dos cocineros Tres cocineros No hace falta tantos Este que sea trabajador también Tengo dos De cada de eso Ah vale Igual necesito hacerme más Claro Esto tardará Tarda un tiempo En fabricar Igual para la gente Necesito hacer más cosas Mira, mira, mira Como pelear con el hombre topo Contra dos hombres topo Este va a morir Mira, mira, mira Tuf Muerto Tuf Los hombres topo Me van a joder Madre mía Bueno lo dejo aquí Yo creo que Me estoy apañando Más o menos bien Justito Igual en el siguiente vídeo Ya muero Hostia mira, mira, mira A ver tú A ver tú Vale Se ha cargado el hombre topo Se ha cargado el hombre topo Lo voy a dejar aquí Voy sobreviviendo Pero justitamente Están pasando hambre Tienen hambre Tienen hambre No, este de hambre está bien Este de hambre está bien Hay un cocinero aquí Que está fabricando cositas No, no está fabricando nada Porque no está haciendo nada Y está a 12 de vida Porque se está muriendo de hambre El cocinero se está muriendo de hambre El cocinero se está muriendo de hambre Necesito un cocinero sano Necesito un cocinero sano A ver Cocinero, cocinero, cocinero ¿Quién puede ser cocinero? Tú, cocina Necesito cocineros Que no mueran Este de hambre también está Mira, mira, mira Cómo corre Está en plan Ah, voy a morir Voy a morir Voy a morir ¿Este es cocinero? ¿Qué hace? ¿Por qué está ahí? Restrictions Vale, este tiene el problema De que hay polución Necesito más llanitos Madre mía Se me está un poco yendo al carajo esto Lo voy a dejar aquí Que ya lo he hecho tres veces Lo voy a dejar aquí Espero que para el próximo vídeo Continúe sobrevivir Y sobrepasar esta mini crisis Voy a dejarlo en pausa Espero que os haya gustado este vídeo Recemos porque al final Esto se solucione Y consiga llegar hasta el ciclo 50 Y voy por el ciclo 11 solo O sea, todavía queda bastante Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Yeah